¿Qué es el protocolo de protección a migrantes? En inglés, detallado en la sección 235.b.2.c. de su ley de inmigración y nacionalidad, que obliga a los solicitantes de asilo que entren por la frontera sur de ese país a esperar la resolución de su caso en territorio mexicano. El ciudadano hondureño Carlos Gómez Perdomo fue el primero en ser enviado a Tijuana, Baja California como parte de este proceso. La secretaria de Gobernación dio a conocer que Carlos Gómez entró a territorio mexicano en la caravana de octubre del año pasado y solicitó su tarjeta de visitante por Razones humanitarias, la cual le fue otorgada y será vigente hasta el 25 de noviembre de 2019, endurece en plan contra migrantes. Les exigirán datos biométricos según autoridades de Estados Unidos, las solicitudes de asilo se han incrementado 2000% durante Los últimos cinco años, situación, que dicen, causa una crisis de inmigración ilegal en la frontera sur, motivo por el cual implementan el MPP, pese al incremento de las solicitudes de asilo, las Cortes de Inmigración estadounidenses sólo validan uno de cada 10 casos, por lo que 90% de los solicitantes son rechazados y deportados a sus países de origen. Partirán 9.000 rumbo al norte. Una nueva caravana partiría el próximo sábado del Parque Central de Tapachula. Sería la más grande de los últimos años, al registrar a más de 9.000 personas en tránsito hacia Estados Unidos que contarán con la visa humanitaria. El integrante de Pueblo Sin Frontera, David López, dio a conocer que ya se organizan para realizar la caravana más grande de migrantes que tienen la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, y que poco a poco están saliendo del puerto fronterizo de Sutiate. El activista dijo que de los 14.000 migrantes registrados por el INM con la TVRH, sólo 20% tiene para pagar pasaje, el otro 80% va a realizar la caravana que saldrá de Tapachula hacia el norte del país, por falta de dinero para pasaje. Si el gobierno federal no quiere que los migrantes caminen que pongan camiones de pasaje para seguir su marcha hacia el norte del país, dijo. Cierran el BARRTAL en Tijuana la tarde de ayer, fue deshabilitado el centro de espectáculos El Barretal que fungió como refugio temporal para los miles de migrantes que llegaron a esta ciudad desde principios de noviembre. Simula EU. Inversión en el sur de México de acuerdo a estimaciones del representante del Instituto Nacional de Migración, INM, en Baja California. Rodulfo Figueroa Pacheco, hasta la tarde de ayer continuaban entre 80 y 100 migrantes al interior del BARRTAL. Desde semanas atrás, cuando comenzó a circular la versión de que el centro de espectáculos cerraría sus puertas, varios migrantes decidieron salir por voluntad propia previo a que se notificara el cierre definitivo del espacio que durante dos meses dio refugio y comidas a varias familias de centroamericanos.